¿Qué es la CEO de 21 gramos? Con la fuerte convicción de que otra manera de hacer las cosas es posible. Es la Coinspiradora de Marcas con Valores, ahora nos va a hablar de ello, es un movimiento impulsado desde 21 gramos para que las marcas conecten y conversen desde los valores. Todos sus esfuerzos, como dice ella, se dirigen a inspirar y trabajar juntos para mejorar la perspectiva ética de los negocios. Le queremos dar muchas gracias por estar aquí con todos nosotros y por haber aceptado la invitación. Tienes la palabra para contarnos qué es eso de las marcas con valores o lo que quieras. Mira, yo me defino una persona como optimista compulsiva. Esto es una cuestión, yo creo que es genética. Mi madre también es una optimista compulsiva y yo creo que la hemos heredado algunos de mi larga familia que somos ocho hermanos. A mí me ha tocado ser y soy optimista compulsiva y estoy aquí para animaros, para animaros a creer en esto porque sí que es verdad que los publicistas, estamos en la universidad y se trata de aprender a ser profesionales y la experiencia profesional nos hace ganar en competencias y hacer nuestro trabajo estupendamente, pero la capacidad profesional vinculada a la ética nunca va a poder estar desligada de la inquietud personal. Y la inquietud personal, pues también a veces se nace, a veces se aprende, pero casi siempre se puede aprender y te pueden contagiar. Entonces yo, la ilusión de hoy sería que algunos de vosotros os contagiaseis de las ganas de colaborar, de construir una sociedad más justa, humana y sostenible. Si lo logro, pues estará fenomenal. Otra cosa que os recomiendo y si os apetece es tener un papel al lado, veo que todos tenéis el móvil, no sé si todos tenéis el papel al lado, y apuntéis palabras, conceptos, palabras, ¿no?, como siguiendo un tema de importancia del lenguaje, que en lo que yo os voy a contar hoy es la primera vez que lo oís o es la primera vez que lo oís de esta manera. Y de esa manera, al final, vosotros mismos sabréis el impacto de los 25 minutos que voy a compartir con vosotros. Si habéis aprendido algo o no habéis aprendido nada o os hace reflexionar alguna cosilla. Y me gustaría que me lo compartieseis en los últimos minutos para yo también aprender de vosotros, ¿vale? Y, por favor, cuestionaros todo lo que yo os voy a contar. Yo os voy a contar algo en lo que creo. Y mi labor es argumentar en lo que yo he decidido creer y construir. Intentamos dar rigor y hechos, pero es algo en lo que yo creo. Pero cuestionaros, por el efecto de la verdad también, todo. Sacar vuestras propias conclusiones y buscar datos, traducirleas, bueno, no sé si es verdad. El reto del nuevo publicista. Es un proyecto, este estudio, que es un poco como el pulsómetro de la consumocracia en España. ¿De verdad afectan los valores? ¿De verdad afecta la perspectiva ética o la propuesta ética de las marcas en el consumo? El consumo no deja de ser más que una decisión de compra. ¿Cuántas decisiones de compra hacemos todos a lo largo del día? El café, la compra en internet. Cada vez que abrimos nuestra cartera, estamos comprando, estamos decidiendo. Estamos tomando una decisión de compra. Entonces yo creo que esto, muchas veces lo vemos como lejano, los consumidores, el estudio. Y yo creo que también es una buena reflexión hacernos las preguntas a nosotros mismos. Porque nosotros también somos ciudadanos, consumidores, personas y sobre todo tomamos muchas decisiones. De todas vuestras decisiones de compra, ¿qué cuota creéis o aspiráis a que se realice en base a tus valores? Conduce como piensas. Compra como piensas. El 80% de los españoles dice, o bueno, compra en función a otros valores más allá de una buena calidad o precio. Lo dice que la calidad y precio no solo influye en mi decisión de compra, está basada en más allá de calidad o precio. Eso no quiere decir, para ser estricto del concepto, que sean valores. Puede ser en que la publicidad me guste o me parezca guay o me da estatus. Más allá de calidad y precio, hay un algo más, hay un valor añadido, que a mí puede ser que esté abierto a las 12 de la noche. Y también por eso compro. Mi decisión de compra es porque tengo la frecuencia, la disponibilidad. Esto hay que aclararlo. Pero bueno, vamos a intentar indagar por qué mis decisiones, más de los 80% de mis decisiones de compra, van más allá de la calidad o el precio. El 70% de los consumidores españoles, si os digo que la apuesta es significativa, tiene el rigor estadístico para poder afirmar esto, siempre hay un error, pero bueno, ahí estamos, dice que compró en base a valores en los últimos tres meses. Y os pregunto a vosotros, ¿quiénes de vosotros ha comprado o recuerda haber comprado algún producto, servicio, lo que fuera, por valores? Levantad la mano. Entonces la apuesta da un 70%. Y ahora os pregunto a todo esto, ¿creéis que en los próximos tres meses vais a tomar una decisión basada en valores? De lo que se trata de la tendencia, de la aspiración a querer comprar en valores. El yato en sí, el absoluto, puede ser verdad, puede no ser cierto, incluso, cuando preguntas en las encuestas que programa vemos, todos decimos que vemos el documental de la dos de los animales, ¿me entendéis? Pero lo que importa es lo que subyace, el deseo de comprar en base a valores. Es aspiracional comprar en valores. El 58% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más. Bueno, a pagar más, pero a ver cuánto. ¿Eh? ¿Quién paga la factura de la responsabilidad? El 48% de los consumidores españoles dicen que castigarían a las marcas que lo hacen mal. Antes preguntaba un compañero por ahí qué pasó en el caso Volkswagen. ¿Quién lo preguntó? La asista, aquí la asista, a tu lado. ¿Qué pasa desapercibido? Bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el año en el que Volkswagen se le estalló el 10 al gay? ¿Conquistó el número uno de ventas del mundo? De 15 a 18, no me voy a decir el 31, pero te reconozco que Volkswagen ganó. ¿Vale? ¿Eso es hacer boicot? ¿El año que te está el 10 al gay castigando para los que lo hacen mal? O sea, yo parece que estoy cuestionando a mi propio estudio. Boicot. ¿Quién sabe de aquí qué es hacer? Baicot. Ah. Baicot. Es premiar al que lo hace bien. Boicot, todos sabemos lo que es. Y no funciona. Y baicot es premiar al que lo hace bien, cual que por lo menos lo esté intentando. Porque hacerlo bien no significa ser perfecto. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. Pero ¿quién quiere ser nadie? ¿Quién se puede permitir el hecho de ser nadie? Entonces, en términos de valores y de sostenibilidad y de perspectiva ética, tampoco hay que esperar a ser el 100% ético, el 100% impoluto. Porque nadie es perfecto. Pero hay que generar una corriente de positivo, de premiar al que lo está intentando hacer bien. Ante igualdad de oportunidades, ante igualdad de oferta, cuando se va a decantar la balanza, hacia elegir al que sí lo está intentando hacer bien. Mirad, además, hay una... Supongo que todos estudiáis estadística, correcto, y lo que se llama la correlación positiva. Hay una correlación positiva con el factor edad. Los jóvenes cada vez más son más optimistas respecto a todos estos temas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el estado de ánimo de ese consumidor de esos nosotros, consumidores, ciudadanos, personas, hacia las palabras? ¿Esto es lo de ánimo que tenemos con todas estas locuras que nos rodean? La mayoría, con el tema, tendemos a lo que es el mismo. Entonces, ¿cuál es el protagonismo de los valores? Vamos a ver entonces ya los valores. A ver, 8 de cada 10 ciudadanos le incluye en su compra que una marca sea honesta, coherente, de confianza, transparence. Pero ahora bien, tú te preguntas, bueno, vale, honesta, transparente. ¿Cuál es la diferencia real entre honestidad, transparencia? Si los valores dichos así, la palabra casi cabe todo. Pero nosotros hemos hecho incluso un ejercicio de semántica para intentar entender qué entienden los consumidores cuando dicen que una marca es honesta. ¿Qué dicen los consumidores españoles para definir el campo semántico de la palabra honestidad? Y no en el diccionario, sino en la realidad cotidiana de su mercado. Que cumpla, una marca sea honesta, es que cumpla con lo que dice que está haciendo y reconozca sus errores cuando los tenga. Reconocer sus errores cuando los tenga. ¿Cuántas marcas reconoce sus errores cuando los tiene? Coherencia. Que se comporte de acuerdo con los valores que vende. Esto es interesantísimo para los publicistas que venden. El consumidor ya por hecho entendemos que las marcas nos venden. ¿En qué punto en ahí vivimos? Obviamente nos pueden vender. ¡Ojo! Pero lo que me vendas, que te permito ya porque las reglas del juego permiten vender, al menos que sea realidad y que sea de verdad lo que dices. Confianza. Que me sienta bien comprar a la que me fíe y que me haga sentir orgulloso de utilizarla. ¿Alguno de vosotros se siente orgulloso de alguna de las marcas que lleva encima consume, compra, prescribe? y transparencia. La transparencia que sea accesible, que dé más información de decirlo. Tenemos la transparencia de la para muchísimo. La coherencia, los valores, mirad, y os lo digo porque trabajamos con organizaciones en las que nos piden vamos a hacer una transformación cultural basada a valores. Somos una empresa centenaria y vamos a revisar nuestros valores. Entonces, vamos a ordenarlos alfabéticamente. Vamos a ver qué valores no tienen la competencia y vamos a elegir cinco porque me queda fenomenal que tengo cinco espacios en la página web para elegir valores. ¿Me entendéis? ¿Qué significa de verdad tener valores? Da igual los que elijas. Soy honesto, soy transparente, soy valiente, soy cercano, la cercanía, ahora que todas las empresas son cercanas. Al final, es la coherencia en valores cultural. Primero ser coherente y después ya vendrán los demás. La coherencia es ser y hacer antes que parecer. Y además, la coherencia, los valores no se dicen, no se exponen, no se ordenan, no se demuestran haciendo, haciendo. Y además, aquí hay un tema importantísimo que es la coherencia interna. ¿Qué es la coherencia interna? Las organizaciones, cada vez que tienen más tamaño, los empleados son los mayores influencers de sus marcas. Hasta ahora todos los publicistas estábamos, estábamos obsesionados en conseguir la prescripción, el validador de nuestro discurso, que venga un tercero a que hable de mi bien. Y son los empleados con sus redes sociales, con la delgada línea roja que separa ya la vida personal de la vida profesional, los que legitiman el discurso. Un empleado hablando bien de su organización, en términos de cultura valores vale más que cualquier gurú que te venga a decir que lo haces estupendamente. Y ahí es donde muchas organizaciones, y es un concepto nuevo que os invito a incorporar en vuestro tema, es la publicidad interna. Hasta ahora nosotros nos ha hablado de comunicación interna, pero ya se empieza a hablar de publicidad interna, porque la primera audiencia de las organizaciones deberían ser sus empleados. ¿Cuál es la realidad social de la que hoy hemos hablado que Joaquín nos ha contado también y incluso los convenios de... Bueno, posverdad. ¿Cómo afecta de verdad a las marcas? Mirad, hasta hace poco las marcas estaban paralizadas ante el efecto de la posverdad. Que no hay igual lo que vaya a decir que voy a tener cuatro haters que me van a venir a tirar todos los tomates en redes sociales que me van a estallar en la cara. No me acertaran, pero haga bien, no lo cuento. Pero el consumidor ya es consciente de que existe la posverdad. Esto ha cristalizado hace muy poco el patio también porque haya sido palabra del año. Que es importantísimo el papel de las instituciones en concienciar y en educarnos a todos en dar visibilidad a la realidad. Los ciudadanos españoles sabemos que estamos expuestos a que nos mientan. Y eso es bueno. Porque eso nos hace ser más ávidos de la trazabilidad. Yo busco y quiero saber si me voy a vincular a algo, si voy a mandar mi currículum a una empresa, voy a enterarme de la empresa. Busco. Y aquí hay un tema también interesantísimo que se une al tema de la comunicación propia. Los DITCOMs, que son los directores de comunicación de las empresas, igualmente siempre estaban muy centrados en gestionar la información que se valiera en los medios, que los medios salen de mí, conseguir exposición, lo que se dice, medios ganados. El medio ganado es el que consigo. Bueno, ahora más que nunca la información que uno da de sí mismo es la más veraz. ¿Quién se atreve hoy a poner el link en ningún máster que no tiene? Hasta hace poco todos. La información que uno da de sí mismo ha ganado legitimidad. ¿Ha ganado legitimidad? Porque estamos expuestos y como les pille, se te viene encima lo más grande. Entonces, pensemos también la importancia de la publicidad interna, de la comunicación interna, de la coherencia, y la salida de lo que uno dice el sí mismo, por el efecto de la propiedad. La realidad es polémica, compleja, contradictoria. Bueno, yo, no tenéis la suerte de ser súper jóvenes, pero vais a ir acumulando y os vais a ir dando cuenta que las cosas cambian muy rápido que yo misma o incluso os pregunto a vosotros hace cinco años, ¿dónde estabais hace cinco años? En el cole todavía. No, el instituto, bueno, digo, el cole y el instituto. O sea, nuestros hábitos, la sociedad española cambia, pero cambia todo y estamos en un momento de inclusión de la diversidad. La diversidad es hoy en día el factor más identitario de lo que estamos viviendo. Hay mil colores, formas, pensamientos, opciones para todo. Mirad, el 95 concepto de los ciudadanos entrevistados asocian sus marcas cotidianas en términos positivos. Cuando yo os pregunto a vosotros, no marcas aspiracionales que comprarías, no, volvamos al punto de partida, en las decisiones de compra como consumidores que hacéis, ¿qué sentís hacia las marcas que usáis, consumís, coméis, voláis, gestionáis, un teléfono, vuestro banco, en general, en general, así una pregunta primera macro, ¿qué sentís? ¿Sentís confianza, atracción, simpatía, cansancio, descreimiento o rechazo? Bueno, pues la mayoría, la mayoría, y la mayoría digo, de una muestra significativa de nuevo, nos dicen que tienen cosas en positivo. O sea, la confianza es un valor de peso. Para las generaciones maduras también van a tener contabilidad. O sea, en general, ¿veis confianza, atracción? Pues hay una correlación positiva entre la edad y la confianza hacia las marcas. ¿Qué quiere decir esto? Los religúes son los más descreídos. Los mayores son los que dicen yo ya lo he visto todo, a mí ya me lo han vendido todo, yo de esto no me creo nada. Y sin embargo, siendo los más descreídos, son los que más valoran la confianza. Y aquí os digo, el dato es frío. Esta es la pregunta y ahora viene nuestra interpretación. Yo recomiendo, no sé si alguno ha leído al filósofo Han, al subcoreano, que es maravilloso, que nos habla de la sociedad de la transparencia. Han dice que la transparencia, la sociedad de la transparencia puede llegar a ser obscena. Porque la transparencia en su más término absoluto sería obscena. y parafraseando, parafraseando a Han, permitiéndome ser un gato, es la exigencia, la exigencia de transparencia, que se está internando a día de hoy, que todos estamos exigiendo, la exigencia de transparencia reduce la necesidad de la confianza. Porque la confianza es el músculo. Cuando no hay transparencia, necesito confianza. Pero cuando la transparencia ya se da, y de hecho, cada vez se da por exigencia brutal, y nos abriamos también la pregunta, ¿las empresas son más transparentes hoy que hace 15 años? Desde luego. O sea, sí, porque tienen que ser. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes, que es un arte pensantísimo, ya no valoran tanto la confianza, valoran la empatía. Tanto hecho que la transparencia reduce la necesidad de confianza y sube la empatía. Y tiene su lógica. Por eso ya os digo que es una interpretación cualitativa del dato y os recomiendo que leáis a Han o a Bauman con la sociedad líquida. ¿Vale? Todos son sociedades transparentes, sociedad líquida, sociedad de valor. Bueno, las personas se han hecho en la estrategia, lo que os decía, las empresas, cuando les preguntas, estáis poniendo a la persona en la estrategia, lo estamos haciendo. Pero es que los consumidores lo perciben. Os decía que el doble análisis que hicimos en el estudio, preguntábamos a los consumidores y preguntábamos a los expertos, a los que toman las decisiones, los líderes de opinión que están investigando en todos estos temas. Y es curioso, que los, resulta curiosa la percepción de que es más, es más positiva la respuesta consumidor ciudadano que creen que efectivamente las empresas están poniendo a los consumidores en el centro, que los que lo hacen, que llevan ya varios años trabajando, están desgastados. Tiene Dios que llevan tanto trabajando poner a la persona en el centro que creo que no es efectivo. Pues sí que lo es, sí que lo es. Y esto también es un mensaje a los que dirigen, a que no pensemos que esto no tiene resultados, los tiene. A lo mejor no son portoplacistas, esta gente pensó ya antes y ahora empiezan a ver los resultados. ¿Vale? Premiar, ojo, aquí acaba ya el optimismo, premiar lo que se dice premiar, by code, ¿recordad? No es, no está, bueno, pues sigue, está dispuesta para algo más, aún es minoritario, ¿vale? O sea, esto no está sucediendo, pero lo importante es la tendencia o lo que publicar también se llama el insight. Quien primero lo pille va a tener una ventaja competitiva, o sea, que sigue siendo innovador, ventaja competitiva y diferenciación, el posicionamiento respecto a lo que pasa si el consumidor no lo hace, ¿qué os pasa a vosotros cuando no compráis en base a valores? Yo que también tengo mis dilemas, cuando no compramos en base a valores, cuando la ecuación de decir ¿qué es una compra inteligente? Bueno, si no compramos con valores, ¿qué pasa? ¿qué asumimos? Empezamos a asumir, la mayoría asume que ese producto que compro tan barato puede ser estar hecho o producido o entregado de una manera menos responsable social o medioambiental. Lo asumimos y asumir es el primer paso. Primero, para que el comportamiento, esto ya es psicología aplicada también al mercado, para que el comportamiento se produzca, primero tiene que haber un conocimiento interiorizado y primero tiene que haber sido informar. Informar, conocer, actuar. Estamos ahí desde ese punto de informar, conocer. La mayoría sabe que una compra inteligente, os preguntamos ¿qué significa compra inteligente? Y la mayoría de los consumidores dicen que una compra inteligente es las variables calidad y precio. La compra inteligente es calidad, precio y sostenibilidad. La gente no es que quiera consumir más o menos, lo inteligente no es consumir más o consumir menos y no es consumir mejor. Entonces, en el atributo de qué es compra inteligente, recordadlo, estáis comprando inteligentemente cuando os estaréis ofreciendo un producto de servicio inteligente cuando además es el competitivo en calidad, por supuesto, el producto de servicio me aporta el precio razonable y además os me fío, pero ¿me entendéis? El atributo reputacional, el atributo funcional, el atributo experiencial, el atributo reputacional, esto de ahí a otra clase de marketing, el punto de la sostenibilidad. Total, ¿de qué hablamos? ¿De marca relevante o marca trascendente? Los publicistas, los nuevos publicistas, el reto, el desafío es de verdad gestionar, crear, activar marcas trascendentes y ¿cuál es la diferencia? Porque también hasta ahora marca relevante. ¿Qué significa marca relevante? Marca relevante. Oye, pues se dice uno que nos decía antes con las... el awareness, ¿no? El reconocimiento de marca. Yo os digo, pensad en silencio cuál es la primera compañía aérea que os viene a la cabeza. No, lo podéis hacer. ¿Y os supone el rollito bueno o el rollito solo precio? Relevante en términos de reconocimiento, de tal, no significa trascendente y la diferencia está precisamente en el impacto. Ser y hacer antes que parecer más vigente que educado. Yo voy a empezar a valorar las marcas por lo que hacen, ¿vale? Y mirar el impacto en términos medioambientales, sociales y por supuesto que también económicos. La trazabilidad del relato cuando una marca demuestra con hechos que está orientada desde una perspectiva ética o orientada a un modelo de negocio sostenible, el 64 se interesaría por ella. Pero no significa que el 100% solo el 64 se interesaría no, ante igualdad el 64 esto te mejora la competitividad del 64% y mejora la opción de compra un 17%. Es decir, que te aumenta la elasticidad tanto de precio como de competitividad. Una marca valiente es aquella que entre otras cosas admite sus errores. En España el mercado no está en general la sociedad muy acostumbrada, no somos una sociedad humilde que aquí triunfa el que siempre vende todo y el que es el de estupendo y hay que reformular, ¿no? En otras sociedades y en otros mercados están a lo mejor un poquito más acostumbrados a que la humildad es un valor en alta. Pero lo es, lo es. Cuando preguntamos a los consumidores españoles que dicen cuando una marca aceita un error y lo hace público, pero no lo hace público porque la hayamos pillado y entonces se hace público, no, 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 lo hace público me parece un gesto vulgarito y lo agradezco. Me parece un gesto vulgarito y lo agradezco el 50%. Es lo que debería hacer, es lo correcto, el otro cual es de 5%, pero es que solo un 5% lo reconoce como un green watch, lo veo como una estrategia para grabar su imagen. es decir, ¿por qué no reconocemos, y aquí viene también un término nuevo o interesante, es el marketing de humildad? Si tú estás en un mercado muy competitivo en el que todas las marcas están haciendo prácticamente lo mismo, estamos viendo los mismos valores, pues quizás a día de hoy, en el 2018, ser humilde es una ventaja competitiva y es una vía de diferenciación y es una vía de generar y crear confianza y legitimidad. Quien reconoce sus errores es valiente y además estos datos con los millennials y con la generación todavía más. Os molan las marcas valientes. De consumidor fiel a seguidor orgulloso, pero la mayoría de los ciudadanos se ven cara seguidor a otra marca, no sé vosotros, en la muestra nos dicen que seguís a las marcas, que seguís un Instagram, que comentáis que no, pero seguís las que os molan, no las que compras, a veces, o también compráis, pero bueno, el seguidor orgulloso me considero seguidor de una marca que compro o como parte de alguna comunidad o grupo de personas que la elige. Obviamente, los deligumes no están en Instagram para empezar y no siguen a las marcas. Pero eso no quiere decir que la tendencia del mercado y en el 2025 la mayoría de la fuerza laboral ya son millennials, lo que viene, viene rapidísimo, es que quieren seguir, seguidores de marcas y no clientes fríos. Por lo tanto, para ir acabando, si os parece, el consumidor ciudadano empoderado, de hecho, este es el título del estudio de marcas con valores, porque quien tiene el poder, vosotros os sentís más empoderados como ciudadanos y consumidores, os sentís empoderados de cierto poder para elegir, para comprar, para opinar, para validar, ¿os sentís o no? Pues quien tiene el poder tiene la responsabilidad. Y eso también va jalando cuando le preguntas a los consumidores españoles ¿Quién cree usted que debería resolver los problemas de la sociedad? El 57, y no estoy de voluntad única, pero el 57%, nosotros mismos. Pero entonces, a ver, si la mayoría creemos que nos tenemos que implicar en resolver los problemas, bueno, pues se resuelven problemas haciendo by con también. Se resuelven problemas implicándote en el día a día en las decisiones basadas en valores. Pasar de hacer con a definir con. La P última de Curro dijo participativa. Y aquí os digo que el rol del nuevo publicista tiene muchísimo que hacer el tema de la participación. Hasta ahora las marcas han sufrido una transformación de decir, hacer, de hacer para, yo hago cosas para el mercado, hacerlas con el mercado. Pero no es lo mismo hacer con que decidir con. y vamos a ver la diferencia. Henry Ford, modelo T, coche fantástico. Los clientes pueden elegir cualquier color del modelo T siempre que sea negro. Ese que va a tomar el chiquillo. Es la primera muestra de publicidad participada, co-decidida. decidir con es un melón por abrir. Un melón por abrir. Porque cuando decimos decidir con es exponer en esa sociedad de la transparencia la cadena de valor de ese producto o servicio que estamos contando y publicitando. ¿Cómo se ha hecho? ¿Desde dónde viene? Y toda la cadena de valor. Y en ese proceso de cadena de valor permitir que el último que decide de la fila que eres tú comprando el producto seas partícipe de la toma de decisiones de los productos, de la distribución, de los servicios o lo que sea. Ahora os voy a contar un caso en concreto. Y además en este caso es una diferencia entre escucha activa. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Escucha activa. Vamos a poner radares para nuestros grupos de interés audiencias escucha activa. No es lo mismo escucha activa que escucha participativa que es tomar decisiones con esta gente pero le gustan a los consumidores que quieren... Cuando hablamos de tomar decisiones no significa hacer un sorteo de cual no le va a tener un consenso. No. Estamos hablando de... Ya os voy a contar un caso de escucha participativa. En fin, los modelos de cada 10 millenials desearían poder tomar decisiones en las marcas. Esto es un nuevo paradigma brutal. Los publicistas lo van a tener que tener muy, muy en cuenta. Os recomiendo y os invito a que investigáis todo lo que es la perspectiva colaborativa. El tema de la perspectiva colaborativa es quizás a mí lo que más me motiva y creo que es la tendencia más grande y en publicidad. Entonces, al final, coherencia compartida. ¿Qué significan marcas con valores? Marcas que conectan y conversan entre los valores. ¿Qué significa marca relevante, marca trascendente y concolear entre todos es la sociedad más justa, humana y sostenible que queremos? La definición de sostenibilidad per se es lo que hacemos hoy para impactar en las generaciones futuras. Bueno, pues también hay que implicar un poco, pero tenemos que implicar todo. El ciudadano empoderado, porque tiene el poder de decisión cada vez que compra, las marcas con valores y construir entre todos ese reto común. Pero al final, el resumen y lo que os digo a todos vosotros y lo que os he dicho, espero que hayáis visto una pequeñita luz o algo diferente que queda muchísimo por hacer. Muchísimo, muchísimo. Desde ser capaces de hacer procesos participativos de verdad, de verdad creer en que la colaboración es que la competencia es tu mejor amigo para generar un mejor contexto competitivo, a poner en valor a las personas que están en tu organización, pero primero en casa, en la gestión de la coherencia, en la gestión del dilema, muchísimo por hacer y en publicidad, muchísimo por hacer y que de verdad creo que podéis tener muchísimo impacto y de todo, co-inspiremos todos para hacerlo. Os invito a seguirnos y muchísimas gracias.